Bueno, buenas noches a todos y todas, nuestros compatriotas, queridos hermanos y hermanas que están en este momento trasladándose a los lugares de descanso para disfrutar con su familia y bueno, a todos aquellos que ya estén allá con sus familiares, comenzando a disfrutar las primeras horas del Carnaval 2013, que como todos ustedes saben, ha venido cada vez, cada año que pasa, nuestro país en cada área de la vida de nuestra patria, ha venido construyendo espacios de felicidad para el compartir, nosotros recordamos los carnavales, también felices de la infancia y de la primera juventud, pero realmente comparados con los que hoy se viven, con los que viven nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, bueno, realmente el disfrute de ahora es infinitamente superior al que también disfrutamos en nuestra época de infancia, algunos aquí en Caracas, los que crecimos en Caracas, con el grito de aquí es, las caravanas, aquí mismo en los próceres, realmente eran carnavales bonitos, finales los 60, principios los 70, luego desaparecieron porque llegó un personaje muy siniestro que está ahora en la derecha, fue precandidato, y bueno, eliminó los carnavales, porque tenía rabia la gente, eliminó los carnavales, porque es una tradición, bueno, que viene de tantos años, los carnavales ahora han adquirido un sentido auténtico de disfrute de la identidad musical, de búsqueda de la identidad de nuestros pueblos, los carnavales de Oriente, de Carúpano, de Cumaná, de Margarita, los carnavales del Estado Bolívar, del Callao y de todo el Estado Bolívar, los carnavales que se desarrollan en el Zulia, aquí en Caracas, son realmente extraordinarios. Nosotros estamos en este Consejo de Ministros viendo varios temas, hemos estado conversando, informándole a los ministros y ministras, nuestra llegada hace unas horas apenas, desde La Habana, Cuba, ya vamos a informar a todo nuestro pueblo, de manera completa las conversaciones, orientaciones y decisiones del presidente Hugo Chávez, hemos estado conversando, bueno, del plan especial, del operativo carnaval, todo el operativo cultural, turístico, de seguridad, estamos conversando también el conjunto de acciones económicas, que están en marcha, algunas de las cuales fueron hoy explicadas por el profesor Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, y el profesor Nelson Merentes, que tiene enloquecido a la ultraderecha, están como locos ahorita, por el Twitter, y vamos a hacer un conjunto de comentarios, y además anunciar otras acciones económicas que el presidente Chávez tomó en las horas estas que estuvo compartiendo con parte del equipo político. Así que, quisiéramos en primer lugar darle un saludo muy cariñoso a todo nuestro pueblo, y pasar un poco a compartir un primer punto, sobre todo aquellos que están por salir, digamos, en esta temporada de carnaval, aquellos que se están trasladando, es muy importante, todo lo que vamos a indicar para reforzar el mensaje de lo que son los operativos permanentes que cruzan nuestro país, donde está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está la Policía Nacional Bolivariana, de manera especial la Guardia del Pueblo y la Guardia Nacional Bolivariana, las policías estadales que coordinan a nivel central para proteger verdaderamente a nuestro pueblo, en todo el país, está Protección Civil, gobernadoras y gobernadores también, sobre todo la mayoría de gobernadores y gobernadoras bolivarianos que están ya por todo el país trabajando, montados en este operativo, y resaltar sobre todo las medidas de seguridad que hay que tomar, para que verdaderamente estas temporadas de carnaval pueda servir para la felicidad, para el compartir de la familia venezolana, y realmente puedan servir para que la familia se unifique más en la felicidad que provoca, compartir temporadas de descanso, con el apoyo ahora sí de un Estado, de los gobiernos regionales y de un gobierno nacional que atiende la vida turística, la vida cultural y la felicidad al que se le negó en el pasado al pueblo venezolano. Vamos a dar la palabra a nuestro querido compañero de trabajo, del equipo del presidente Hugo Chávez, de este gobierno, que es un gobierno rodilla en tierra con nuestro pueblo y con el presidente Chávez, para que nos haga un conjunto de comentarios sobre cómo marcha el proceso de despliegue de los operativos de seguridad y de vialidad a nivel nacional. Sí, buenas noches, vicepresidentes. Efectivamente, el día de hoy, en el marco de la gran misión a toda vía Venezuela, hicimos un gran despliegue de este dispositivo Carnaval de Seguro 2013. Hemos desplegado en todo el país en donde han participado los gobernadores bolivarianos, alcaldes y alcaldesas, a lo largo y ancho del territorio, 205.916 hombres y mujeres que van a estar durante estos días de asueto garantizando la seguridad pública a lo largo y ancho del territorio, en 3.293 puntos de atención y prevención. También hemos hecho un estudio con el Ministerio del Ambiente, se han evaluado 557 playas, de las cuales 412 han sido aptas. Se ha distribuido el personal para también prestar la vigilancia en esas playas. Tenemos dispuestos con más de 20 instituciones del Estado de manera monolítica garantizando toda la seguridad a la familia venezolana, más de 25.000 unidades. De acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo, se pretende movilizar en estos días de asueto más de 19 millones de personas a través de terminales terrestres, vehículos propios, en terminales acuáticos y terminales aéreos. Y hemos dispuesto también, especialmente este año, un dispositivo de servicio de grúa gratuito, en 8 autopistas y 19 troncales del país que van a cubrir 2.678 kilómetros, 309 grúas, conjuntamente con el Cuerpo de Vigilancia y Tránsito Terrestre, el INTT, de esta manera que en la página web del Ministerio de Interior y Justicia van a estar los lugares donde se encuentran esas grúas en todo el país para prestar el servicio gratuito al pueblo de Venezuela. También hemos sacado medidas especiales como el control que deben tener en tanto lugares públicos y privados que tienen que ver con piscinas, embalses, ya que la experiencia nos ha dicho pues que los fallecidos por inmersión ocurren, en la mayoría de casos, en esos lugares y hemos establecido ciertos dispositivos para que se coloquen en salvavidas y tomen todas las previsiones que sean necesarias en embalses, piscinas, tanto públicas y privadas. Igualmente pues, el día de hoy se emitió una resolución 057 que establece las medidas de prohibición de las bebidas alcohólicas y también los horarios que se establecen para el control del expendio y comercialización de las bebidas alcohólicas. Asimismo, dentro de este acompañamiento que tiene que ver este gran despliegue de seguridad está el Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien 2013 dirigido por la Vicepresidencia Social que se va a aperturar el día de mañana el quinto Festival Deportivo Recreativo y Cultural de Playas y Ríos Carnavales 2013 donde se tomarán 80 espacios a nivel nacional en donde podemos nosotros afirmar que el Estado venezolano el único Estado el único país del mundo vicepresidente donde se planifica el tiempo libre y eso es importante que los venezolanos y venezolanas lo conozcan se van a hacer más de 14 mil actividades en 80 lugares del país de manera cultural deportiva recreacional y vamos a estar garantizando la seguridad plena así como también las medidas de control durante el desplazamiento en todos los ejes carreteros del país estamos aquí recibiendo la información del quinto festival deportivo recreativo y cultural de playas ríos y balnearios realmente muy hermoso toda la diagramación plan nacional de recreación para el vivir bien armonía y plenitud este es un plan donde está todo nuestro gobierno trabajando desde la vicepresidencia social la vicepresidenta Yadira Córdoba todos los ministros el ministro de deporte la ministra de comuna el ministro de turismo todos 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 la ministra del trabajo los compañeros están allí supervisando que el gobierno nacional en coordinación con los gobiernos regionales y con todas las organizaciones deportivas sociales que existen son miles de personas desplegadas en playas ríos balnearios lugares de recreación bueno haciendo deporte este llevando juegos a los niños para su recreación para su motivación llevando teatro haciendo mil cosas esto jamás se había visto quizás había de pronto una alcaldía por allá que hacía una cosa bonita en un municipio pero bueno era algo local una iniciativa particular esto es una iniciativa central del gobierno bolivariano y del presidente Hugo Chávez que siempre ha pedido de que nuestro pueblo esté permanentemente atendido con un plan de recreación sana por eso es importante la medida de llamada popularmente la ley seca pero la mejor ley seca hablando de de temas digamos delicados es la conciencia que tengan los hombres y mujeres en el sentido de poder disfrutar sanamente con la familia de regalarle a la familia momentos de tranquilidad ¿verdad? de felicidad no es necesario como digamos lo dice la publicidad a veces enloquecida estar bebiendo caña y caña y caña para medio disfrutar eso no es verdad el verdadero disfrute se encuentra en las cosas más sencillas en compartir la sonrisa en compartir un buen momento deportivo con la familia y ese es el llamado que nosotros hacemos y todo el esfuerzo que se hace en función además de evitar bueno accidentes de tránsito porque se están moviendo millones de personas millones de hombres y mujeres venezolanos millones no son dos o tres no millones prácticamente todo el país se está moviendo y nosotros entonces también activado las 24 horas del día del día apoyando esta movilización vamos a dar la palabra a nuestro ministro de turismo para que nos dé un conjunto de informaciones y orientaciones de lo que viene ya ocurriendo en este plan carnaval 2013 Presidente justamente lo que decía el ministro Reverol hay una garantía en materia de seguridad para todo el pueblo venezolano que se desplaza en estos carnavales en la seguridad de su persona en la seguridad de sus bienes y particularmente en la seguridad de la información que es fundamental también es por eso que dentro de esta gran cantidad cerca de un cuarto de millón de personas de la revolución desplegados en todo el territorio nacional haciendo énfasis en los puntos de interés turístico en los principales destinos del país dando la información oportuna a nuestro pueblo sobre servicios turísticos sobre orientación en cuanto a los lugares a los sitios que pueden visitar a las recomendaciones también que tiene que ver con lo que usted acaba de decir de que la recreación no debe estar asociada al alcohol nosotros también podemos decir que Venezuela y reiterando eso también que es importante decirlo siempre porque aquí se ha vuelto lo extraordinario cotidiano que usted decía al comienzo del consejo y que lo decía también en el acto anterior Venezuela Venezuela es el único país del mundo y nosotros hemos hecho la investigación incluso hemos pedido la certificación ante la organización mundial del turismo el único país en donde un gobierno organiza el tiempo libre es el único país del mundo y no hay experiencia ninguna en ningún otro país incluso recientemente hemos recibido premiaciones por esa materia en donde un gobierno y la acción conjunta porque no es solamente el ministerio del turismo son los elementos potenciadores que cada uno de nosotros en su conjunto le dan y hacen que la acción del gobierno del comandante Hugo Chávez en materia de recreación y turismo sea efectiva estas 250 mil personas están desplegadas en todas las áreas el área de salud está preparada para recibir cualquier emergencia todos los ministerios desplegados comunas el plan de recreación eso no existe en ningún otro lugar del planeta tierra yo creo que también es importante mencionar que justamente eso se debe a que el venezolano nuestro pueblo gracias a las políticas sociales y particularmente también a las políticas económicas que ha puesto en marcha el comandante Hugo Chávez el pueblo de Venezuela tiene ahorita las condiciones espirituales y materiales para poder preocuparse por recrearse y además para organizar su vacación hace 15 años 20 años los venezolanos salían a hacer turismo o a visitar cualquier lugar del país y organizaban dos días antes por eso había un gran despelote les puedo asegurar que nosotros haciendo el monitoreo de las reservaciones no solo en los hoteles del estado sino en toda la red de hoteles en Venezuela desde el 15 de enero se han comenzado a planificar las vacaciones de carnaval el pueblo está planificando y en consecuencia está optimizando los ingresos esas condiciones materiales que le permiten que el derecho a la recreación puedan ejercerlo pues ya incluso yo le puedo decir que Semana Santa está en proceso de reservación hay grandes sorpresas no podemos recomendar un solo destino Venezuela y afortunadamente con nuestros 20 gobernadores revolucionarios en cada uno de los sitios de norte a sur este y oeste hay actividades que rescatan la cultura y ponen la cultura al servicio de desarrollo del turismo y viceversa el turismo al servicio de las culturas y las tradiciones de nuestro pueblo hay un nivel de ocupación al día de hoy comienza la temporada de 80% y nosotros esperamos 95% para el cierre del carnaval bueno y lo que dice es absolutamente cierto porque ya tenemos reportes de nuestros gobernadores de oriente Aristóbulo Isturi en Anzuategui Luis Acuña en Sucre y el general en jefe Cacheroso Mata Figueroa en Margarita en Nueva Esparta bueno que están activados están en la calle además muy motivados ¿no? porque si algo tienen estos tres que hemos nombrado Aristóbulo Luis Acuña y Mata Figueroa que es gente de calle gente de trabajo no son burguesitos y frinitos que andan con ellos viven del Twitter y de la moda y de salir en los estudios de una televisora de derecha no esta gente de calle de trabajo ¿no? que además tienen en su componente en su corazón el componente principal y son chavistas aman profundamente lo que hacen aman profundamente al pueblo y eso es vital que es lo que nos mueve a nosotros el amor profundo por esta patria por eso que lo que hacemos es trabajar trabajar y solo trabajar con ese amor que tenemos nosotros queremos compartir con nuestra vicepresidenta del área social la compañera Yadira Córdoba también ella es la que ejerce la rectoría la coordinación de todo este plan de este quinto festival recreativo y cultural de playas ríos y balnearios mañana va a estar en los Caracas que nadie se pierda el evento de arranque nacional de toda la jornada con nuestros animadores deportivos culturales etcétera etcétera Yadira Sí vicepresidente esto es un plan además muy amado por nuestro presidente porque como ustedes saben él tiene una pasión absoluta por lo que significa la vida la familia por lo que representan los niños y de manera que cuando se le presentó la propuesta ya estructurada no dudó ni un momento en darle todo el apoyo no solo eso que casi todos los años él ha estado en el inicio del plan en el plan nacional de recreación recordemos que el plan nacional de recreación tiene varios componentes uno de los componentes de este festival que se desarrolla en el periodo de carnaval y el periodo de semana santa pero a lo largo del año va funcionando el festival de aficionados comunitarios va a estar el plan vacacional que se desarrolla entre agosto y septiembre el regreso a clase de manera que tenemos digamos un plan que ocupa el tiempo libre a lo largo de todo el año con una particularidad que participan directamente los consejos comunales esto nos ha permitido formar ya más de 30 mil recreadores nacionales con esta diversidad dentro de su perfil que pueden ser recreadores deportivos culturales o solo recreación en el sentido del juego eso es digamos una fuerza espiritual para la revolución para el país inmensa que significa que nuestros niños nuestros jóvenes van a crecer en el marco de una propuesta cultural distinta a la que ha venido ofreciendo el capitalismo la del capitalismo como todos sabemos es destructiva los lleva solamente hacia el consumismo a encerrarlos en los centros comerciales que los festivales de playas que se realizaban que todavía se realizan eran generalmente respaldados por una marca de bebidas alcohólicas que llevan inmediatamente al consumo al mayor consumo o de cigarrillos entonces nosotros con lo que estamos haciendo como revolución le estamos mostrando como usted lo decía al pueblo a la familia venezolana que puede compartir que puede integrarse cada vez más y que realmente lo que significa la suprema felicidad es que podamos utilizar el espacio utilizar digamos todo lo que la naturaleza nos ofrece pero todo a partir del amor el otro elemento bien importante del festival de playas es que está basado en una visión ecológica de manera que al mismo tiempo que nos recreamos y hacemos deporte los niños y los jóvenes aprenden a respetar la naturaleza a conservarla para sí y para las próximas generaciones nosotros creemos que esto forma parte de un elemento muy importante de la revolución que es ir elevando cada vez más nuestras posibilidades de integración familiar de integración en la comunidad y sobre todo de avanzar a la construcción de esa nueva conciencia que requiere el socialismo como esto es lo que nos dice como es posible cada evento cada oportunidad de la vida social de nuestro pueblo como puede verdaderamente aprovecharse para construir espacios de vida nueva espacios donde el ser humano pueda sentirse más satisfecho consigo mismo con su vida más motivado para ser mejor en este caso se trata de un evento de carácter pudiéramos decir el carnaval son tradiciones vinculados a las tradiciones religiosas que se transformaron en tradiciones de carácter cultural y tienen grandes impactos en la familia porque es un momento donde la familia por lo general puede estar juntos y no juntos para estar bebiendo caña no que nosotros seamos unos puritanos no pero sino juntos para estar haciendo deporte compartir una música participar en una comparsa bailar para aprender de los niños que todos los días tienen cosas que enseñarnos las niñas y los niños son fabulosos y también los jovencitos que van creciendo todos los días nos enseñan cosas nuevas que van descubriendo en un país que se mueve en revolución y tienen una inteligencia ahora verdaderamente y además participan porque nuestras niñas y niños desde que tienen un año dos años ya hablan y participan y opinan y dicen cosas y van por la calle hasta los disfraces que están utilizando cuantos niños disfrazados de nuestro libertador Simón Bolívar del gran mariscal de Ayacucho y ha resurgido con una fuerza gigantesca el digamos el disfraz que se ha utilizado desde hace ¿cuánto? 21 años exactamente que es el disfraz de militar patriota ¿no? de militar revolucionario los niños queriendo parecerse a Chávez a Comandante Hugo Chávez 21 años 21 años muchos lo decíamos poníamos como ejemplo a Héctor Rodríguez porque Héctor Rodríguez tiene 30 años y hace 21 años tenía 9 y era generación de chamos de niños de hace 21 años que seguramente lo disfrazaron con el uniforme verde oliva y su boina roja hace 21 años porque esa es la expresión de la dignidad de un pueblo pues que salió feliz a decir estamos con Chávez hace 21 años éramos más jóvenes de lo que somos ahora y ese niño de hace 21 años ahora es ministro de deporte y además es líder joven de la revolución entre los líderes jóvenes que tiene la revolución una de las cosas que estábamos viendo que pusieron hoy aquí en la mesa es un regalo hermoso que nos ha traído Farruco VI a través de las ediciones Correo de Lorinoco que seguramente empieza a correr ya por el país y sería muy bueno si pudiéramos compañero Reverol compañero Yadira compañero Fleming los que tienen en sus manos la dirección de este plan de carnaval sería muy bueno si las cajas de estos libros pudieran llegar a todo el país ahorita en carnaval porque es muy bueno apuntes para el retrato de un líder está muy bonito muy bien concebido y carnaval también es un época en que uno toma tiempo para leer para recrearse y alimentarse con la lectura como siempre el comandante Chávez nos ha enseñado aquí están además muy bien diagramados miren Chávez y la religión y un conjunto de reflexiones sencillas en el mejor estilo de Aquiles Nasoa por la sencillez la hermosura y la profundidad de nuestro compañero ministro Farruko Sexto Chávez y el militarismo Chávez y los días de abril cada página que uno abre es una belleza Chávez y la llaneridad Chávez y la pulsión hacia el objetivo dice nuestro comandante mantengan el pulso día y noche no afloje ni un instante la tensión necesaria hacia la meta en eso estamos comandante ni un día mira aquí está nuestra mano es una sola de estos hombres y estas mujeres todos los días pulsando hacia la meta que es la felicidad de nuestro pueblo que es el desarrollo de nuestra economía el desarrollo de nuestra sociedad que es la protección de los más pobres que es el desarrollo del plan de la patria 2013-2019 que es el desarrollo del plan socialista que afortunadamente ha tenido el respaldo del pueblo permanentemente siempre el 7 de octubre pasado una pela a el cifrinito neoliberal y el candidato a la burguesía que nosotros sabíamos buena parte de la corrupción en que ellos están involucrados ahora está saliendo a la luz pública cosas realmente asquerosas que deberían hacerlo a ellos renunciar a los cargos en que están es asqueroso lo que ha venido saliendo pero eso es otro tema y aquí vamos Chávez y el futuro libro hermosísimo Chávez y el caimán de la Arauca Chávez y la razón amorosa que es la razón de vida de todos nosotros Chávez y el compromiso intelectual Chávez y la pasión americana Chávez y Caracas Chávez y la construcción del socialismo Chávez y las dificultades aquí está una foto donde sale el presidente Chávez en aquel momento aquel accidente terrible donde nuestros trabajadores ahí está con Elías Agua que era vicepresidente ejecutivo en ese momento está nuestro compañero Rafael Ramírez y está el compañero Luongo el jefe de la refinería de Amuay bueno ahí se metieron en los momentos en que el candelero no estaba controlado ahí estaba Rafael Ramírez con los trabajadores y nosotros le llamamos por teléfono ¿cómo están? yo me quedo aquí pase lo que pase y el presidente Chávez dijo yo voy para allá y nos fuimos todos y ahí estábamos en medio de la candela jugándola completa por nuestro país completa y como era una dificultad salió la derecha inmediatamente a tratar de aprovecharse como aves carroñeras que son esta derecha de las dificultades para ver si les llega el momento a ellos les llegó el momento entonces se lanzan como locos llegó el momento todos a la calle llegó el momento pero ahí hay un pueblo miren que está así sólido 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 hay un pueblo que está claro el camino que tenemos y que está listo para afrontar dificultades sea la que sea enfrentarlas afrontarlas superarlas juntos luchando por esta patria porque la burguesía no es la que gobierna ahora y el pueblo sabe que cada cosa que hacemos nosotros los hijos e hijas de Chávez este gobierno revolucionario lo hace para el engrandecimiento de la patria no para el engrandecimiento de los chequecitos y los chequesotes que se mete esta burguesía mercachifra y parasitaria que cada cosa que haces pensando en sus cuentas en las cuentas de sus financistas porque ellos son la voz y son los representantes directos de la burguesía que quiere ponerle miren la mano hace tiempo otra vez al poder político en Venezuela pero ese tiempo pasó hace tiempo eso se quedó atrás aquí está entonces un libro que ojalá podamos distribuir en todos los lugares donde esté nuestro pueblo porque realmente es muy hermoso son reflexiones que van dibujando a través de cada apunte del farruco sexto el retrato de nuestro líder de nuestro jefe supremo de nuestro maestro y tenemos que decirlo de nuestro padre Hugo Chávez padre de los revolucionarios y revolucionarias de los patriotas de Venezuela así que bueno hay otros puntos que hemos informado aquí queremos reiterar públicamente nosotros venimos llegando de La Habana durante esta visita que estuvo marcada realmente por grandes sentimientos la semana pasada estuvo el compañero Diosdado Cabello quien informó un conjunto de orientaciones y divisiones que tomó el presidente de la república entre ellas la convocatoria a elecciones para que en un método de participación democrático más de 5 millones de venezolanos elijan quienes van a ser nuestros candidatos y candidatas a alcaldes ya se ha fijado la fecha en 7 de abril tenemos esa cita más de 5 millones y la tenemos en el momento que tiene que ser en caliente transparentemente sin jugar adelantado pero tampoco atrasado en el momento y sabemos que nuestro pueblo va a responder como es también anunció el compañero Diosdado Cabello otras decisiones muy importantes nosotros compartimos con el presidente otro conjunto de decisiones del campo económico que vamos a informar pero antes él nos dijo que nosotros transmitiéramos su saludo al pueblo de Venezuela nos dijo expresamente estoy en un proceso de recuperación lento y insistió en ese concepto en un proceso lento pero estoy en batalla y nos ratificó el concepto estoy en batalla aferrado a Cristo allí tiene en su cuarto un Cristo que le llevó nuestro almirante en jefe Diego Molero la semana pasada y nos estuvo conversando de ese Cristo nosotros le llevamos por lo menos en este momento dos imágenes sagradas de nuestro pueblo la Virgen del Valle que nos entregó el pueblo de Margarita cuando estuvimos allá en la Gran Misión Vivienda estuvimos entregando miles de viviendas el jueves antepasado dentro del plan de la Gran Misión Vivienda que mantiene su ritmo para entregar 380 mil viviendas este año a nuestro pueblo y está allí los recursos garantizados los trabajadores allí miren trabajando y nuestro pueblo involucrado en el órgano superior de vivienda allí nos entregaron una Virgen del Valle que se la llevamos la llevó Silvia y se la entregó amorosamente a nuestro comandante en jefe así que misión cumplida a los niños que en Margarita nos entregaron a nombre de todo el pueblo oriental esta Virgen del Valle y también en Cuba estuvimos Cuba estaba Miranda y en el acto en homenaje a nuestro general del pueblo soberano estaba cumpliendo 196 años ahí recibimos una lanza muy hermosa que llevamos porque sabemos que es un poder del pueblo esa lanza no se nos debe olvidar que con esa lanza aquí se han conquistó nuestra independencia y con esa lanza se derrotó a la Godarria caraqueña a toda la Godarria de los apelliditos estos que ellos andan como ahí enloquecidos todo el tiempo de la burguesía bueno en aquella época era la oligarquía terrateniente era la misma Godarria y allí se nos entregó también una imagen sagrada de nuestra Virgen de Betania lo recibimos con respeto con mucho amor y con mucha fe y allí nuestro compañero canciller y vicepresidente del área política Elías Agua le llevó la Virgen de Betania entregada por el pueblo de Cuba de Estado Miranda a nuestro comandante Hugo Chávez esto viene a reforzar como hemos dicho un ejército espiritual de protección y de sanación de nuestro comandante también nos dijo nos ratificó que tiene gran confianza en el equipo médico en el tratamiento que está haciendo de manera disciplinada y nos dijo esta frase que la anotamos la anotó Elías Elías siempre anota todo de manera meticulosa cuando nosotros le hablamos de todas las expresiones de amor diaria de mujeres de hombres de niños de ancianos de muy jóvenes de las hermosas expresiones de amor que recibimos el 4 de febrero en la calle en los eventos cívicos militares él nos dijo todo eso me da mucha fortaleza el cariño y el afecto me levanta aún más la voluntad de luchar y vivir darle gracias a nuestro pueblo y así mismo se lo estamos transmitiendo este amor que llega por todos lados le levanta aún más la voluntad para seguir luchando a nuestro comandante Hugo Chávez hombre extraordinario de la vida que nos ha tocado vivir y de esta historia que está en pleno proceso de desarrollo y luego ya nosotros lo transmitimos con pelos y señales aquí a cada uno de los compañeros del equipo y deben transmitirlo así a todos sus equipos cada uno de los vicepresidentes la vicepresidenta de área social de Adila Córdoba el vicepresidente Ricardo Menéndez a todos sus equipos de trabajo ministros del área productiva el vicepresidente de área política el vicepresidente de la economía financiera el profesor Jordani el vicepresidente para todo el área territorial compañero Rafael Ramírez vamos a transmitirle a todo esto que dijimos aquí porque bueno tiene un conjunto de elementos muy importantes nosotros venimos como ustedes saben de la campaña perfecta el 7 de octubre y en la victoria perfecta victoria con paz luego fuimos a la super victoria perfecta el 16 de diciembre y ahora estamos en una etapa de arranque del plan de la patria y él nos dijo de maneras muy expresas Elías Silvia Nicolás díganle a todos los compañeros que debemos continuar ejecutando el plan perfecto para la victoria permanente del pueblo plan perfecto para la victoria permanente y así estamos ajustando cosas y bueno ajustando sobre todo el plan de ofensiva de calle de gobierno porque ustedes ven todos los días en todo el país en todo el país recorriendo el país entero a nuestros ministros ministras los cuales públicamente yo les transmito el reconocimiento y la felicitación del comandante Hugo Chávez se siente feliz del equipo de gobierno de hombres y mujeres revolucionarias humildes y patriotas que él ha formado y que él dirige así que así vamos a continuar desplegados por todo el país todos iniciando obras inspeccionando obras inaugurando la obra de Chávez desarrollando todos los planes sociales que tienen sus recursos garantizados la gran misión en amor mayor la gran misión hijos e hijas de Venezuela desarrollando los planes de salud de educación pública salud y educación pública deben estar echando humo en el pecho como cuando le echan agua bendita a un diablo los neoliberales que venían con el plan de privatizar la salud y la educación pública y aquí lo que va a haber es más educación pública más salud pública más misión alimentación para que el pueblo tenga garantizado sus alimentos más gran misión hijos e hijas de Venezuela más gran misión en amor mayor y gran misión saber y trabajo ese es el plan perfecto de victorias en victorias con el plan perfecto para la victoria permanente es el mensaje de nuestro comandante Hugo Chávez a todo nuestro pueblo que queremos transmitir a nombre de este colectivo nosotros somos un colectivo porque hemos dicho y eso está claro ninguno de nosotros es Chávez todos juntos somos Chávez todos nosotros juntos somos Chávez si estamos unidos si estamos si trabajamos con el método de la hermandad de la crítica de la autocrítica con la verdad permanentemente conectados con la opinión y la verdad del pueblo todos juntos somos Chávez y todos juntos es la única forma de dominar al monstruo rabioso de la derecha corrupta que tenemos en Venezuela no solamente proimperialista bueno eso está demostrado no solamente neoliberal privatizadora sino profundamente corrompida porque había una gente de la oposición que ha votado por la oposición que de pronto tenía esperanza decían bueno está bien puede ser que sean neoliberales pero algunos de ellos son honestos pero con el escándalo que ha surgido y todas las pruebas que se conocen y otras pruebas más que vienen pero son pruebas están ahí ellos dicen que es normal y nosotros tenemos que decir verdaderamente para un capitalista para un político con P minúscula capitalista que está al servicio de los capitalistas es normal ser comprados financiados y vivir para el capital y para el capitalista eso es normal recibir cheque tras cheque para ello es normal en primer lugar hay que decirle para las leyes de esta república todo lo que ustedes hicieron todo es delito ustedes han violado todas las leyes todas las leyes que regulan la vida de funcionarios públicos de campañas electorales etcétera etcétera la ley de contraloría la ley de financiamiento de los partidos la ley contra la corrupción entre otras todas las leyes todas las leyes que existen para regular la vida pública de la república porque en la filosofía de la república está que el funcionario está al servicio del pueblo no de grupos económicos a pesar de que sabemos que en las repúblicas burguesas o controladas por la burguesía no es así pero inclusive la burguesía se cuidó de colocar esa filosofía en sus leyes para regular regular el funcionariado público que maneja el Estado y que el funcionariado no estuviera al servicio solo de algunos grupos económicos y buscaban un equilibrio allí más o menos inestable a través de las leyes la burguesía cuando se fundó el Estado burgués ¿no? en el mundo en la historia de la humanidad en el siglo XIX sobre todo cuando se fundó el Estado burgués aquí trajo eso como herencia ¿no? y eso es lo que llamaban corrupción en la concepción burguesa o llaman inclusive esas leyes ¿eh? trataban de garantizar un mínimo de equilibrio para que los políticos burgueses no se fueran solamente parcializados por algunos grupos inclusive desde ese punto de vista ustedes han violado todas las leyes pero las leyes nuevas que este nuevo Estado ha venido constituyendo también las violaron así que ya le toca a los organismos y a las instituciones como la Fiscalía actuar actuar de manera justa transparente y nuestro pueblo sacar sus propias conclusiones de cómo esta gente representa de manera directa las prácticas de la política burguesa con toda su crudeza y con toda su pudrición ellos son políticos al servicio al sueldo y en función de los intereses de la clase burguesa de los capitalistas por eso es que después salen a echarle la culpa al pueblo dicen que todo ese poco real que manejaron ilegalmente y de manera ilícita era para entregárselo al pueblo lo mismo que bueno es la misma filosofía de los carteles de la droga pues lo mismo que movía Pablo Escobar Gaviria por eso no es exagerado la comparación cuando se dice es la misma filosofía Pablo Escobar Gaviria decía que él vendía bastante droga porque le daba a los barrios pobres de Medellín le daba no sé una cancha deportiva etcétera etcétera no es raro que detrás de mucha de esta plata en la investigación surge entonces también el componente droga lavado de droga lavado de droga de dineros provenientes de la droga porque trae la misma filosofía descarada filosofía de la corrupción y la perversión en política esa es la verdad así que nosotros tenemos que mantener la vigilancia sobre esa derecha que no tiene ningún tipo de límites éticos para nada absolutamente para nada si no bueno amuestra un botón ahí está hasta un diputado de la oposición que sorprendió a todo el mundo parece ser que fue candidato a gobernador en el estado sucre un oriental de apellido Núñez bueno sorprendió a medio mundo de pronto pegó un brinco cuando vio esas pruebas pegó un brinco y dijo bueno esto es inaguantable y bueno hizo una alerta y ha hecho un conjunto de alertas nosotros le hacemos un llamado a la gente de la oposición al electorado a la gente honesta bueno que si esto sirve para que abran los ojos bueno ojalá y tienen nosotros aquí hombres y mujeres que trabajamos con el comandante Chávez tienen nosotros gente en que confiar con quien trabajar nosotros los invitamos vengan para acá para el campo patriótico revolucionario aquí usted tiene un puesto de lucha usted hombre y mujer honesta aquí tiene un puesto de dignidad donde va a ser respetado donde se le va a decir la verdad por difícil que sea en alguna circunstancia siempre vamos a decir la verdad y siempre vamos a trabajar por el amor a nuestra patria así que ese es un mensaje que hemos compartido aquí y queríamos transmitir a todos nuestros compatriotas igualmente hemos estado recibiendo informes del vicepresidente de economía financiera sobre el conjunto de acciones económicas que han sido anunciadas el día de hoy que son acciones que tienen el objetivo de rescatar el equilibrio en la defensa de nuestra moneda que ha sufrido un ataque inclemente especulativo de agentes económicos que viven de la especulación y del saqueo de las finanzas que le pertenecen a todo el país de los recursos que le pertenecen a todo el país todas estas medidas como ustedes saben son medidas que han sido acciones económicas evaluadas permanentemente por el equipo económico por el comandante Hugo Chávez quien bueno como lo mostró el profesor Jorge Jordani este conjunto de acciones económicas fueron evaluadas y aprobadas por el comandante presidente una de ellas esta que se decidió el día de hoy anunciarla precisamente para que en los próximos cuatro días haya todas las posibilidades de adecuar los equipos que se van a instalar en primer lugar se ha decidido la creación del órgano superior del órgano superior para la optimización del sistema cambiario venezolano va a ser un órgano con autonomía presupuestaria administrativa y financiera este órgano va a tener el objetivo de trabajar en el diseño planificación y ejecución de la estrategia del estado en toda la materia de maneja de las divisas convertibles en toda la materia cambiaria y va a ser un órgano con poderes especiales para hacer un rediseño de todo el proceso de manejo de las monedas convertibles que entran al país particularmente del dólar Venezuela tiene así lo dicen estudios de expertos los suficientes ingresos en divisas para el funcionamiento correcto de la economía para garantizar las inversiones como se están garantizando para que este año la economía siga su ritmo de crecimiento el objetivo que se ha planteado para este año habiendo logrado el año 2012 el 5.5% de crecimiento de nuestra economía y los primeros síntomas o los síntomas muy alentadores de un proceso de diversificación económica tanto en el campo como en la ciudad la meta para este año es el 6% y las inversiones en dólares para que nuestra economía crezca crezca productivamente para garantizar todas las importaciones que necesita la vida social de nuestro país de nuestro pueblo están garantizadas y el presidente Chávez entonces ha creado este órgano superior para la optimización del sistema cambiario en función de ir a una nueva fase de lo que ha significado y significa el control cambiario el control cambiario no es otra cosa que la administración con criterios nacionales y nacionalistas de los dólares que ingresan por la actividad petrolera y las otras actividades económicas del país en otras medidas que se han tomado se ha decidido ir a un proceso a fondo de creación de nuevos mecanismos de funcionamiento de Cadive y a un proceso de nueva estructuración de Cadive ahí hace falta por la experiencia acumulada ir a procesos automatizados y eficientes de control previo y control posterior de las divisas que entrega el país a los agentes económicos tanto del Estado como sectores privados nacionales internacionales para la vida comercial y económica del país eso ha resultado un elemento vital en el diagnóstico que se ha hecho del proceso de funcionamiento y las necesarias adecuaciones que hacen falta para que Cadive cumpla un papel aún más eficiente en la administración de las divisas del país controles previos eficientes automatizados para las prioridades donde se deben invertir los dólares del país y controles posteriores para que los dólares que nos pertenecen a todos los venezolanos sean correctamente utilizados ¿por qué? porque tenemos elementos que van a ser incorporados a este organismo en su diagnóstico y en las decisiones de acciones económicas que se van a seguir anunciando en el transcurso de estos meses hay suficientes elementos de prueba que dicen que hay agentes económicos que son los que lanzan los ataques especulativos contra nuestra moneda contra nuestro sistema cambiario son ataques criminales verdaderamente porque se meten con un elemento muy importante de la vida económica de la estabilidad económica del país hay suficientes elementos que nos indican que agentes económicos que se le otorgaron sus dólares completos han burlado precios han sobrefacturado no han traído los productos completos inclusive algunos no han traído los productos nosotros tenemos que ir duro atacar duro esos vicios que surgen de los procesos de administración de las divisas con controles posteriores que se van a establecer sumamente exigentes porque ¿cuál es el objetivo? si una empresa X privada pide justificadamente un conjunto de divisas para traer un producto no sé cualquier producto vamos a poner un ejemplo este lapicero que está aquí bueno porque se determina entregarle los dólares de acuerdo a la ley y a las prioridades del país y se le entregan no sé un millón de dólares para que traiga un millón de lapiceros que se necesita un plan especial para la educación y esa persona que se le entregan una vez confirmados con los controles previos que cumple los requisitos son necesarios para el país los dólares existen y cumple con la ley y después esta persona no trae el producto a Venezuela pero si cobró los dólares y los metió en un proceso perverso de especulación para tocar y para atacar la vida económica del país que hay que hacer o trae la mitad de los productos o los trae completos inclusive pero entonces los trae un precio porque se le entrega dólares en este momento se lo entregará 6.30 y los vende 100 veces más que lo que se compra en el exterior nosotros podemos y ese es el mensaje que mandamos a todos los agentes económicos a todos los sectores económicos del país o que hacen vida con nosotros en el país podemos funcionar con el respeto a los mecanismos a la ley y a una ética básica del funcionamiento de la economía podemos funcionar y tener los recursos suficientes para que funcione en nuestra economía sin problemas así ha sido y hemos tenido que enfrentar nuestro comandante Hugo Chávez ha tenido que enfrentar con su equipo económico en varias oportunidades ataques contra nuestra moneda y se han tomado medidas y se han aplicado diversos mecanismos hace unos años tuvimos otro ahorita el CINME bueno funcionó hasta un momento dado donde estos factores especulativos se les puede decir le agarran la caída y ellos se van a los que son ellos ellos no viven de producir ellos no viven ellos son el capitalismo más vulgar que puede existir que es el capitalismo parasitario mercachifle que vive de la especulación de la mentira del papel de la trampa y que afecta al que más afecta al final desde el punto de vista económico es la vida económica de las llamadas sectores medios de la población son los más afectados afecta bueno el acceso a vehículos a algunos servicios a algunas tecnologías nosotros con estas políticas con estas acciones económicas lo que estamos buscando es equilibrio estabilidad y protección de nuestra economía y de nuestro pueblo protección buscar un punto de equilibrio y de funcionamiento correcto además haciendo cambios estructurales en primer lugar creando el órgano superior para la optimización del sistema cambiario en segundo lugar ir a un proceso de nuevas estructuras de funcionamiento de CADIVI con controles estrictos previos con controles estrictos posteriores y ustedes van a ver los resultados muy pronto muy rápido nosotros podemos decir que estas decisiones estas acciones económicas se han madurado muy bien y las ha madurado un equipo que acompaña al presidente Hugo Chávez y las ha decidido con plena conciencia y claridad nuestro comandante presidente y forman parte del conjunto de acciones económicas para garantizar el crecimiento económico de este año la diversificación y el funcionamiento de la economía garantizar las inversiones también se ha decidido eliminar el sistema llamado el SINME este órgano superior ir a estudiando de manera inteligente y flexible los mecanismos que se ponen a funcionar para que no digamos existan fenómenos perturbadores como el dólar paralelo especulativo que dañen la economía a este tipo de factores agentes perturbadores no se le puede llamar a la conciencia no la tienen si de algo se caracteriza estos sectores deben no tener conciencia hay que llamarlos a la ley y la ley y nosotros tenemos que funcionar no tenemos excusas para que no funcionen los mecanismos de control previo y posterior tenemos todo para que funcione y además nuestro país gracias a la política correcta del comandante Hugo Chávez tiene sus recursos garantizados tanto en dólares y divisas convertibles como en bolívares nosotros podemos decirle hoy a nuestro pueblo que los recursos para la inversión pública para los créditos de inversión a los sectores privados están garantizados y tenemos que anunciar entonces antes de dar la palabra a nuestro profesor Jorge Giordani compañero quizás una de las pocas veces en la historia de gabinete alguno por lo menos del siglo XX y bueno lo que viene del XXI que un ministro de finanzas no es un banquero no es un burgués no es un vendepatria por primera vez porque ese cargo de ministro de hacienda y de finanzas salvo excepciones que siempre las hay en la historia lo que hubo es puro representante de la burguesía de Fede Cámaras ese cargo lo decidía la burguesía directamente y la política económica era para sus ganancias para sus bolsillos aquí no un profesor formado en la ética más estricta de la honestidad y del amor a la patria el profesor Jorge Giordani y que mire tiene esa ética y esa fortaleza intelectual moral que tiene y de lealtad absoluta al presidente Hugo Chávez por eso se le entregó el reconocimiento la orden del 4 de febrero el pasado 4 de febrero le da mire la piel dura para los ataques de la burguesía que la burguesía nos ataque y diga de nosotros lo que le dé la gana nosotros seguimos mira por la calle del medio con el pueblo con Chávez con la lealtad absoluta y con el control de las acciones del plan de la patria 2013 2019 gobernando para el pueblo aquí el comandante Hugo Chávez estuvieron en estas horas con nosotros el compañero Ricardo Menéndez vicepresidente de la economía productiva también un hombre de una honestidad absoluta esas son las ventajas ministro de industria quien podría ser ministro de industria de un gobierno de la burguesía no vamos a decir ninguna empresa aquí seguramente un expresidente de esa empresa o de la otra o de la otra la burguesía Samuro cuidando carne aquí está un revolucionario formado en las calles recibiendo plomo y peinilla esa es la ventaja de tener un gobierno revolucionario de patriotas de gente del pueblo del pueblo 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 nuestro pueblo tiene que tener esa confianza absoluta y también esa confianza la tiene en su corazón inclusive gente que lamentablemente vota por la oposición le gusta que le engañen quizás o no sé no ha terminado de de ver lo que nosotros queremos que vean la verdad de la pureza de los principios la nobleza que inspira la actuación de todos estos hombres y mujeres que trabajamos con el presidente Chávez que trabajamos en el proyecto revolucionario que somos millones aquí una parte de esos millones que fuimos llamados por él a trabajar a su lado y junto a nuestro compañero igual Juan Carlos Loyo un hombre de los barrios de Valencia un hombre de barrio de Valencia que estudió economía y que está al frente de la política de desarrollo agroalimentario de nuestro país y ellos en seguimiento de toda esta política le presentamos al presidente Chávez y ha aprobado y en el transcurso de los próximos días vamos a activarlo para que lo sepan los trabajadores de todas estas empresas ha aprobado recursos diversos que van a ser anunciados para proyectos estratégicos como el servicio de laminación de aluminio serlaca los recursos que necesita para continuar su ampliación y culminar las obras que se están desarrollando para la construcción y puesta en marcha de la siderúrgica nacional José Ignacio Abreu de Lima que es la otra siderúrgica aquí están los recursos para que siga su construcción y más temprano que tarde estaremos allí con el comandante ya inaugurando esa nueva siderúrgica los recursos para la puesta en marcha del complejo industrial papelero Pulpaca un elemento estratégico dentro del desarrollo de los planes editoriales y de consolidación y apoyo a la educación en Venezuela los recursos para la construcción y operación de la planta de concentración de mineral de hierro allá en Guayana los recursos para ampliar y mejorar la operatividad de la empresa de aluminio Rialca son recursos retornables inversiones que estas empresas deben retornar pero están los recursos allí para que la actividad económica mire continúe con fuerza recursos en dólares y en bolívares y de donde vienen los dólares de esta política exitosa del comandante Chávez de defensa del precio del petróleo de nuestros mercados seguros de la alianza con China de los fondos de gran volumen de la alianza con Brasil de la alianza con Argentina y bueno de una política correcta de financiamiento soberano en dólares de todos nuestros proyectos sin entregar ni un palmo así de soberanía como se hacía antes con el Fondo Monetario Internacional bueno y un conjunto de otras empresas que es bueno que los compañeros informen ahora esto solamente inversiones inversiones para este conjunto de empresas que es bueno terminarla en el caso de Alucasa en el estado Carabobo el caso de las inversiones garantizadas para maderas de Lorinoco y la plantación de 40 mil hectáreas más ¿no? el caso de la culminación de 60 proyectos industriales con Argentina e Irán aquí están los recursos garantizados el caso de la reactivación de la fábrica Benmotor los casos de ejecución mantenimiento mayor a las plantas de pelle y plantas de aprovechamiento de minerales de hierro y culminación del proyecto de la planta de briquetas de CBG Ferro Minera de Lorinoco nuestros compañeros trabajadores la clase obrera el caso para garantizar los recursos suficientes para el funcionamiento oído compañeros de Guayana de Bausilún Carbonorca Alcaza Benalún todos los recursos aquí esto da solamente por industria 4 mil 803 millones de bolívares recursos garantizados para que Venezuela siga mira la senda del desarrollo industrial y 691 millones de dólares imagínense ustedes este dinero ¿para dónde se va? si el ministro de industria que tenemos aquí fuera ministro expresidente de la empresa X bueno todo esto se fuera a los bolsillos con tracas y cositas y después saldrían a decir no pero eso es normal que esos cheques vayan allá es normal como dicen estos comodines de la derecha apátrida venezolana y muy corrupta ¿verdad? saliera entonces si fuera el ministro un burgués o la voz de la burguesía aquí dirán no es normal que estos 4.800 no vayan al desarrollo industrial verdadero de la patria sino que vayan a los cuentas de esta gente y a nivel agro de la gran misión agro Venezuela oído a nuestros compañeros productores del campo de toda Venezuela que están inscritos en la gran misión agro Venezuela están aprobados haciendo un gran esfuerzo gigantesco todavía falta por hacer porque hay algunos de estos recursos que necesitamos bueno que la economía se siga moviendo para que los recursos vayan entrando y por un lado entran los recursos y por otro mire a la inversión para producir alimentos los recursos de la gran misión agro Venezuela ¿no? para las inversiones de este año 2013 y para toda la digamos todo el proceso de inversión productiva en el campo podemos decir después el compañero Juan Carlos Loyo completará se aprobaron recursos para la consolidación del proyecto agrario socialista José Abreu de Lima ejecutado por el INDER allá en en la mesa de Guanipa también la continuación del proyecto agrario socialista de desarrollo integral Valle de Quíbor que estuvimos hace poco allá que realmente es extraordinario eso está en la punta de lo que se está haciendo a nivel tecnológico por producir alimento en el mundo entero para producir tomate que es una insistencia del profesor Jordani y de todo el equipo económico tomate pimentón cebolla para seguir trabajando y mire poder bajar la inflación que es otra amenaza permanente que tenemos allí y que tenemos que seguir trabajando con producción con producción y con control como hemos dicho de los dólares que le pertenecen al país y se le entregan en condición preferencial a quienes traen productos al país y después quieren venderlos 100 veces más o sea las dos manos producir 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 y bueno las cosas que traigamos del exterior con el dólar del pueblo se vendan verdaderamente en el precio que tienen que ser respetando la entrega de esos dólares preferenciales igualmente los recursos para la financiación de la banca social están garantizados y el plan de rehabilitación de la vialidad agrícola plan callapa socialista 2013 los recursos que se aprobaron oído en este sentido en este momento para este primer trimestre alcanzan a 3 mil millones de bolívares 3 mil millones de bolívares para producir alimentos porque además no solo se produce alimentos también se desarrolla la economía abajo ingresa tecnología equipos se genera empleo trabajo productivo en el campo a través de la gran misión saber y trabajo es sorprendente como en todos los lugares que hemos visitado aparecen los trabajadores de la gran misión saber y trabajo poco a poco ha ido permeando la estructura interna del nuevo mercado llamado mercado laboral de la nueva realidad laboral venezolana gente que ingresa a través de la gran misión saber y trabajo se prepara y luego entra a producir en industrias de nuevo tipo algunas mixtas otras solamente con capital público y globalmente queremos anunciar que el presidente entonces aprobó para proyectos industriales y de la gran misión agrovenezuela para este trimestre en algunos casos algunos proyectos para el primer semestre siete mil ochocientos siete millones de bolívares globalmente hablando siete mil ochocientos siete millones de bolívares y novecientos ochenta y seis millones de dólares entonces forma parte de un conjunto de acciones económicas revolucionarias pero son revolucionarias porque dinamizan la vida económica y el desarrollo del país tiene ese objetivo otra de la de la acciones económicas que se anunciaron hoy es muy importante que es bueno se van a crear todas las condiciones aún más para que en venezuela puedan funcionar cuentas en divisas convertibles en dólares esto tiene algunas ventajas muy importantes en primer lugar que más adelante se podrá pensar en algún sistema complementario de acompañamiento del sistema central para satisfacer algunas necesidades de compra de dólares de algunos sectores que necesiten eso se podrá pensar y solo el órgano superior está facultado para pensar planificar consultar decidir y anunciar entonces si los empresarios venezolanos o internacionales que están invirtiendo en venezuela por lo menos un empresario francés viene y está haciendo una inversión puede tener sus recursos en venezuela un empresario venezolano que por su actividad vende tal producto en el exterior tiene ganancias en dólares las puede traer las tiene con seguridad jurídica en venezuela y con eso se puede armar algunas fórmulas complementarias del sistema central que el órgano superior a través de CADIVI va a continuar desarrollando eso es un elemento sumamente importante novedoso que abre posibilidades para practicar fórmulas que vayan integrando distintos mecanismos así que aquí están los recursos que el presidente de la república ha evaluado dentro de un conjunto de acciones económicas que van a mantener el ritmo permanente objetivo crecimiento económico diversificación de la economía fortalecimiento de la economía real productiva combate a la inflación control de la inflación y todo lo que tenga que ver con economía es la base para decir la educación pública continúa y tiene sus recursos garantizados la salud pública tiene sus recursos garantizados para seguir construyendo CDI hospitales para seguir inaugurando para seguir trayendo los mejores equipos médicos del mundo entero que están llegando a Venezuela para seguir desarrollando la misión vivienda para seguir pagándole puntual allí como un reloj a nuestros viejitos suspensiones para eso es la economía para generar empleo porque esta gente que ya sabemos quienes son siempre dicen bueno el desastre venezolano que se acabó como se va a acabar un país que acaba ahora en diciembre de poner el desempleo en 5.6 por primera vez se baja de 6 puntos 5.9 perdón bajando que por primera vez bajamos la pobreza crítica por debajo de 7 es el esfuerzo de todos los días de todo un equipo pero de millones de hombres y mujeres y de uno de ellos que es el más extraordinario que hayamos conocido y que conozcamos en siglos que es el comandante Hugo Chávez que ha ido armando todo el proceso para sostener la construcción del socialismo y una base fundamental para la construcción del socialismo es superar la pobreza por eso nuestro pueblo puede estar seguro muy seguro de que este año todos los recursos para la vida social de nuestros niños para que tengan su escuela sus liceos sus universidades para la vida de nuestra salud de la alimentación para la vida global en felicidad nuestro pueblo es tan garantizado por un gobierno responsable que trabaja que produce y por eso todas estas acciones económicas que tratan de ser manipuladas de alguna manera bueno hagan lo que ustedes quieran hacer con su manipulación son acciones para equilibrar para asegurar para corregir y para mejorar así de sencillo y nosotros vamos por la calle el medio con la verdad por eso le hemos dicho a los compañeros ministros vamos a la batalla de ideas a la batalla de la verdad y al pueblo le decimos vamos a la batalla en la calle en donde sea en donde haya que debatir cualquiera de las acciones económicas que la revolución está tomando cualquiera vamos a debatirla democráticamente con argumentos con la verdad porque no solamente nos pertenece la verdad sino que a nosotros nos mueve la buena voluntad y la honestidad absoluta de todos los hombres y mujeres que estamos con el comandante Hugo Chávez y de todo nuestro pueblo nosotros vamos a a pedirle al profesor que nos haga algunos comentarios ya le tocará al profesor al compañero Rafael Ramírez a todo el equipo económico al compañero Ricardo Menéndez al presidente del Banco Central y a su directiva a Chino Khan a Nelson Merente bueno explicar los nuevos mecanismos como va a funcionar el órgano superior de optimización de las divisas como hacen los mecanismos de control previo control posterior y bueno ustedes van a ver una vez más como actuamos con honestidad con la sinceridad y con el amor con que se toman estas decisiones una vez más esta decisión y este conjunto de decisiones va a venir a sumar todo el esfuerzo para que la economía tenga un ritmo bien positivo en este año 2013 profesor Jordán gracias vicepresidente fíjese yo creo que lo primero que hay que poner en cuestión fue el programa de la patria eso fue el planteamiento que hizo el presidente cuando se postuló como candidato para el periodo 2013-2019 ese programa de la patria fijó la direccionalidad política de un proceso con los objetivos generales específicos y allí entonces hay una direccionalidad que está muy clara luego quiero traer a colación el golpe de Timón esto fue el 20 de octubre que fue la primera reunión del gabinete ejecutivo donde el presidente de la república instruye a sus compañeros a un a lograr la mayor eficiencia que es la mayor eficiencia el menor gasto posible para obtener los mayores resultados en la direccionalidad que nos da la política el programa de la patria en la construcción del plan de la patria 2013 como usted lo afirmó al principio y lo que estamos haciendo que hay la obligatoriedad de presentarlo antes de finalizar el tercer trimestre del primer año de gobierno en la asamblea nacional que es la viabilidad y la construcción de la viabilidad es que algunas de estas medidas que no son aisladas o sea son medidas como usted bien lo expresó con estas inversiones en el campo industrial agrícola las medidas que anunció el ministro Ramírez y todo lo que es gobernar cada día y todos los días específicamente en el caso que nos atañe en la política el régimen y la política cambiaria aquí tengo que aclarar algo que es diferente el régimen cambiario se refiere a la normativa que se utiliza para la estructura que ha permanecido desde hace 10 años ahora se hacen algunas modificaciones como usted lo bien lo lo mencionó en términos de la creación de este órgano superior del régimen y la política cambiaria que algunas de las cuales ya se explicaron el día de hoy y se van a explicar en los días sucesivos el segundo elemento se refiere a la política cambiaria y la política cambiaria se refiere al valor de nuestra moneda y aquí entonces hay que hay que establecer una buena diferencia entre lo que es el sistema financiero que afortunadamente en el año 2009 a través de la asamblea nacional se dividieron las funciones en el mercado de valores con la bolsa con el mercado el sistema de seguro y el sistema bancario y el 9 de junio del 2010 se creó el sistema este de títulos en moneda extranjera que hoy se cerró y se eliminó con este sentido entonces buscando el objetivo que nos plantea la instrucción que nos plantea el presidente en este primer congreso de ministros del nuevo ciclo de la revolución bolivariana de la busca de eficiencia todas estas son medidas orientadas a eso la primera fue la creación de ese órgano superior la segunda es la variación de una tasa única de 4.30 a 6.30 la retención para los exportadores privados de un 30 a un 40% que eso para nosotros significa un desafío en la entrada a Mercosur y seguramente que los exportadores venezolanos hay que preguntarles a ellos qué significa esta medida y qué beneficio es para la producción del alcance de nuevos mercados y los desafíos que implica la entrada a Mercosur luego lo que se había solicitado ante el sistema administrativo de divisas hay una serie de elementos que van a la fecha del 15 de enero si se solicitaron tres meses una serie de sectores que lo vamos a decir y no me voy a alargar en este momento y otros que se habían solicitado hace seis meses de acuerdo a su naturaleza y más tarde otros exactamente hay tres listados un primer listado que son aquí está vicepresidente que son para tres meses o sea tres meses antes del 15 de enero esa serie de sectores allí se va a considerar la divisa a 430 y hay que a través de este órgano se va a revisar exactamente a su situación luego hay otro listado de seis meses otra serie de sectores en los cuales se va a mantener ese 430 por de las solicitudes que habían llegado antes de seis meses al sistema administrativo de Cadive y luego un tercero otro grupo todo ello va a procederse bajo la dirección de este órgano superior otro elemento es la eliminación del sistema SIDME que ya lo anunció el presidente del Banco Central de Venezuela el doctor Nelson Merente y finalmente una serie de mecanismos usted lo mencionó hace poco para aumentar la utilización de las divisas en términos de la economía nacional entonces este conjunto de medidas no pueden ser vistas de manera aislada sino que forman parte de lo que es el nuevo plan que se está en construcción a base de las orientaciones del programa de la patria y particularmente el golpe de timón que nos exige que nos instruye el presidente a partir de esta reunión del 20 de octubre en el primer consejo de ministros que se tuvo en esta nueva fase o sea nosotros estamos cumpliendo las instrucciones del presidente de la república reelecto el día 7 de octubre y luego el triunfo que se logró el 16 de diciembre estamos en perfecto cumplimiento de sus instrucciones señor vicepresidente es correcto yo estaba no sé si salió en cámara estaba enseñando cada cosa que decía el profesor Giordani y bueno las recomendaciones que se le dieron al comandante presidente Hugo Chávez en los puntos de cuenta realmente con una visión muy integrada de lo que son las acciones económicas para nosotros corregir perturbaciones aquí estamos nosotros corrigiendo severas perturbaciones que estaban afectando varios digamos indicadores fundamentales de la economía uno de ellos es la inflación que tiene un altísimo componente especulativo producto de que el llamado dólar paralelo el bolívar sufrió un ataque brutal y los venezolanos saben que es así de que estamos hablando y no se tomaron medidas apresuradas ni acciones apresuradas se pensó muy bien el que hacer afortunadamente tenemos un estado que protege a nuestro pueblo había gente de clase media que en diciembre salió a comprar sus televisores y los encontró a precios inalcanzables una vagabundería es eso hay que ir a fondo a pedir de donde sacaron los dólares y a mostrar las facturas de esa gente porque esos televisores se tuvieron que comprar con dólares del país y lo que están haciendo es robar al consumidor final seguramente roban también al comerciante que es el que lo vende al final hay que buscar quién es el que está robando ahí en esa cadena de especulación afortunadamente tenemos mi casa bien equipada que bueno la derecha la atacó y la atacó y ellos tenían digamos la intención perversa de si imagínense que hubieran ganado el 7 de octubre mi casa bien equipada se hubiera desaparecido no existiera la privatizan agarran todos esos televisores neveras y lavadoras y se las entregan a sus propias empresas y después dicen eso es normal y las venden y se agarran la plata para ellos porque eso es normal ellos son los Robin Hood al revés entonces mi casa bien equipada apoyó un número grande de familia afortunadamente algunos dirán bueno pero a mí no bueno a usted le llegará en su momento también porque para eso es que ha invertido el presidente Hugo Chávez y tenemos una gran alianza con China Elías acaba de llegar perdón el canciller Elías Agua acaba de llegar de China le vamos a pedir un comentario de todas estas acciones y de bueno la ratificación que ha residido en China de un apoyo a nuestra patria de la República Popular China la más grande potencia económica que hoy existe y mi casa bien equipada se va a fortalecer y se va a ampliar se tiene que ampliar además mi casa bien equipada ahorita este mismo año ya inauguramos con el presidente Chávez vamos a inaugurar las plantas que producen estos televisores estas neveras estas lavadoras los electrodomésticos del pueblo así como estamos produciendo las canaimitas de los niños las estamos produciendo ya aquí en Venezuela estuvimos en estos días por allá porque primero las traemos de allá y luego vamos en alianza y llegará el día en que nosotros produzcamos todas las partes seamos digamos nosotros mismos tengamos podamos andar con pies propios con cabeza propia en todas las partes de todos los componentes por ejemplo de los electrodomésticos entonces estos ataques contra el Bolívar tocaron igual los vehículos lo que denuncian en estos días los diputados el diputado Elvíje Amoroso el diputado Ricardo Sanguino que están con una ley en la Asamblea Nacional porque no puede ser que un vehículo cueste más que un apartamento esos son vestigios del capitalismo especulativo perverso y destructor que quedan todavía en la economía venezolana en esta transición hacia el socialismo es así vamos con todas estas acciones económicas vamos mira poniendo poco a poco los torniquetes que hay que poner para que vaya acabándose los factores perturbadores del capitalismo especulador y nosotros garantizarle a nuestro pueblo todo lo que nuestro pueblo necesita para una vida digna digna rompiendo los parámetros del consumismo ojalá los rompamos y podamos entrar en parámetros de vida digna decente feliz que es lo más importante así que vamos a dar la palabra a nuestro compañero Elías Agua para que nos dé información de todo lo que hizo por China bueno todo lo que ha hecho porque estuvo en China Portugal en Chile y ahora bueno muy activo por fin tenemos canciller adelante canciller vicepresidente Nicolás Maduro muchas gracias a todos compañeros compañeras no en verdad el trabajo que usted dejó labrado en las relaciones internacionales siguiendo las orientaciones estratégicas de nuestro comandante presidente Hugo Chávez han consolidado a Venezuela con un país con un peso propio en la comunidad internacional y especialmente en los nuevos polos de desarrollo que se vienen que vienen emergiendo independiente de la hegemonía que se intentó imponer desde los Estados Unidos cuando decretaron el fin de la historia y el último hombre y China es uno de esos países donde asistimos a una reunión una visita de para estrechar los lazos políticos económicos entre ambas naciones tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el canciller Yang Hechi que envió un saludo a todo el pueblo venezolano en nombre del gobierno del presidente de Fujintown y también ratificó la voluntad de China en seguir avanzando en la cooperación financiera energética y para el desarrollo nacional nos expresaba el canciller que Venezuela es uno de los pocos países que solicita financiamiento para su desarrollo económico productivo y que es un modelo a seguir que no es un país que solicita crédito para el gasto ordinario para para cosas superfluas sino para un empuje y un desarrollo económico productivo y por eso la confianza de China en la relación financiera con Venezuela igualmente la responsabilidad como nosotros hemos asumido Venezuela ha asumido el suministro de petróleo en condiciones justas de precios justos y en condiciones favorables de beneficio mutuo para ambas naciones también fue muy importante la visita que nos dispensó por instrucciones del secretario general del partido comunista de China el compañero Xi Jinping que va a ser el próximo presidente de China en la próxima semana una vez que se realice la asamblea popular uno de los miembros del comité central del partido comunista de China del comité central permanente que es el órgano de dirección política gobernante en China esto es importante que el pueblo lo conozca y con un mensaje expreso del secretario general del partido comunista Xi Jinping acerca en primer lugar un abrazo al presidente Chávez textualmente estoy diciendo lo que me expresó vengo aquí a transmitirle un abrazo especial al presidente Chávez de nuestro secretario general y de la dirigencia china el afecto de la dirigencia china por el pueblo venezolano de la dirección política de China de los siete miembros de la dirección política del partido comunista de China a todo el pueblo venezolano la confianza del gobierno chino en el proceso político en la estabilidad institucional de Venezuela el respaldo al gobierno de Venezuela al presidente Chávez a usted vicepresidente Nicolás Maduro en la tarea que está desarrollando en este momento igualmente hicimos una revisión con ambos de los principales acuerdos de cooperación bueno hoy estábamos viendo uno de esos logros que ellos lo mencionaron mucho el satélite Francisco de Miranda estaba muy contento por el lanzamiento el pasado mes de septiembre del satélite Francisco de Miranda y hoy estábamos viendo ya los primeros resultados de ese esfuerzo tecnológico de Venezuela que algunos como decía Ricardo subestiman se burlan como se burlan de muchas cosas se burlan de que Venezuela sea una patria grande una patria nueva se burlan de que Venezuela se haya zafado de los mecanismos coloniales expresamos nuestra intención de que los ministros Jordán y Rafael Ramírez puedan asistir a seguir profundizando y evaluando estos convenios estuvieron totalmente de acuerdo está próximo a fijarse una fecha y ratificaron su admiración así me lo expresó el miembro del Comité Central del Partido Comunista camarada Yu Chen Chen por Venezuela por lo que ha hecho el pueblo venezolano y por el presidente Chávez quiero transmitir la importancia de estos signos símbolos señales que envía una potencia emergente como es China para todo el pueblo venezolano y para todos nosotros el gobierno del presidente Chávez igualmente hicimos escala en Moscú y allí en la madrugada menos 7 grados una nevada apareció el gobernador de la región de Per una de las regiones petroleras más importantes de Rusia bueno el presidente Putin me pidió que viniera a recibirlo para testimoniar nuestro apoyo a Venezuela al presidente Chávez tocamos tocamos también en Portugal estos eran toques de abastecimiento de combustible nos estaba esperando el canciller de Portugal Pablo Port un almuerzo de trabajo una revisión la organización de la próxima reunión mixta que ya fue autorizada por el presidente Chávez el 15 de marzo aquí en Caracas una parte y después en Portugal la culminamos ya fue autorizada por el presidente Chávez y bueno ya usted expresa todo lo que vivimos en la CELAC en cada esquina en cada pasillo en cada reunión Chávez Venezuela el respaldo la admiración por eso lo felicito vicepresidente Nicolás Maduro por ese trabajo de seis años que usted realizó para poner en alto en la comunidad internacional la patria de Bolívar y a nuestro pueblo gracias canciller Elías Agua Milano bueno nada más hay que hacer un paneo lo que es el respeto y el respaldo que tiene nuestro país nuestra patria liberada esta patria que sabe enarbolar las banderas de la dignidad el tricolor de la dignidad respetada y apoyada porque tenemos el respaldo bueno de este mundo completo desde China hasta la Patagonia de pueblos gobiernos como nunca antes nuestra patria nunca tuvo tanto respaldo y cada vez más respaldo y simpatía hay que ver la cantidad de gente que en el mundo está orando por la salud la recuperación y la vida del comandante presidente las cartas que nos llegan a diario correos electrónicos gente que viene a traer su solidaridad del mundo entero de todas las religiones eso no lo podemos perder de vista eso está ahí eso es un patrimonio gigantesco de la vida de los venezolanos que tenemos que saber apreciar porque es una revolución espiritual espiritual es la revolución del amor es la revolución del Dios de todos esa es la revolución que estamos viviendo que protege a nuestro pueblo permanentemente en buena medida el ser humano podrá comenzar a ser el hombre o la mujer nueva el hombre nuevo o la mujer nueva en la medida en que se encuentre profundamente de verdad consigo mismo y con Dios de verdad verdad porque lo más puro y grande y lo más respetado por un ser humano es Dios para los creyentes y para los no creyentes cada vez es más así aquí en esta mesa hay quienes se decían no creyentes y ahora escuchan las campanas del amor de Dios todos los días o no es así y eso ha sido un proceso de transformación espiritual que nosotros vivimos por eso es tan hermoso cuando uno ve a un hombre o una mujer musulmana o judía o católica o cristiana o taotista o seguidor de Krishna bueno en su país orando y mandándonos toda esa energía positiva toda esa energía la tomamos para que nuestro pueblo siga su rumbo de patria porque nuestro pueblo como dijimos el 4 de febrero el 4 de febrero de 1992 lo que hubo fue una resurrección de los valores del espíritu y de las banderas de nuestro libertador de nuestros libertadores y libertadoras por eso tan bonito el gesto de millones de venezolanos cuando se reconoce que quien trajo la bandera del tricolor a la patria otra vez viva fue Hugo Chávez Frías más nadie el comandante Hugo Chávez y a la burguesía digamos a esa burguesía pues a veces si se la burguesía hay gente que se cree burguesía y debe hasta la forma de caminar no a eso a los grupúsculos perversos los que planifican contra la patria les queda muy mal les queda como una moriqueta la bandera ustedes saben por qué porque el tricolor nuestro ese que llevó los soldados el 4 de febrero aquí por qué agarró fuerza el tricolor del 4 de febrero desde el 4 de febrero porque lo llevaban los soldados aquí lo traían y algunos dejaron sus vidas con su tricolor aquí porque el tricolor salió insurgente también con los fusiles el tricolor insurgió el 4 de febrero esa es la verdad y luego el comandante Hugo Chávez bueno en las calles a veces inclusive entre el año 92 93 94 así a uno lo agarraban en la calle pintando un mural con el tricolor se lo llevaban preso dicen algunos compañeros militares que les sucedía lo mismo en los cuarteles si pintaban el tricolor y una cara de Bolívar preso empezaron a perseguir la derecha desesperada que sabía que se le venía el mundo encima empezó a perseguir el tricolor y esta gorra tenemos que hacer el comentario porque los símbolos son importantes esta gorra le pertenece al pueblo a la revolución porque esta gorra forma parte de un proceso de reivindicación de símbolos en primer lugar el tricolor el amarillo sur y rojo que insurgió el 4 de febrero y que el primero que lo llevó de esa forma fue Hugo Chávez como está en los suficientes documentos de video fotografías y la burguesía trató de apoderarse enmascararse con el tricolor pero también estas 8 cuando nosotros llevamos a la asamblea nacional Silvia Flores procuradora hoy era presidenta de la comisión de política interior y le tocó liderar la ley de símbolos ustedes se acuerdan del 2005 y el presidente Chávez dijo vamos a recuperar la octava estrella de Guayana de Bolívar salieron todos los diputados de la derecha no, no a la octava estrella no, etc y se volvieron locos vamos a tumbar a este gobierno por la octava estrella se volvieron locos convocaron marchas y dijeron un poco locura 8 estrellas y no la vamos a usar y ellos usaban una bandera que no usaba el azul usaba el negro y la usaban al revés y con 7 estrellas entonces los asesores internacionales vinieron y le dijeron al cifrinito le dijeron mire usted es muy cifrino y muy pro yanqui póngase la gorra de Chávez para ver si la gente cree que usted es Chávez por favor como va a usted ser Chávez usted es cualquier cosa en la vida pero no se acerca ni a los talones de un hombre como Hugo Chávez entonces esto está lleno de símbolos este escudo es el escudo nuevo que es un caballo cabalgando libre al horizonte de la patria hacia la izquierda que es el horizonte libre de los libertadores y aquí tiene un conjunto de detalles que ya sería muy largo explicarlo pero el rescate aquí están las armas en los pueblos indígenas que las colocamos las armas de la independencia la lanza de la independencia etcétera una cantidad de símbolos hermosos de un escudo hoy hermoso que tiene vida ah no se burlaron del presidente los cifrinitos de la derecha ah que caballo que no sé qué cosa pero aquí está hermoso mira un símbolo para los siglos y siglos por venir y aquí está la marca de la resurrección 4 de febrero del año 1992 y el rostro del perfil de nuestro comandante Hugo Chávez así que nosotros estamos haciendo estos comentarios porque esto es un debate algunos dicen no, no es importante y por qué te pones la gorra si no es importante este debate quítatela además porque no te luce además porque este tricolor tú sabes qué este tricolor agarró vida con sangre de patriotas este tricolor se levantó en Sudamérica combatiendo un imperio que nos colonizaba esto es un tricolor anticolonialista antiimperialista y usted a usted en su cabeza le queda muy grande una bandera anticolonialista antiimperialista como esta que es de la revolución y que es del pueblo y que la llevamos orgulloso hay un debate importante el tema de los símbolos y de la verdad histórica es importante es muy importante algunos dicen no, que no es importante bueno, quítesela pues si no es importante es tan importante los símbolos que expresan un sentimiento que expresan una identidad como bueno, cualquiera de las cosas que hacemos diariamente es muy importante así que por eso que ese día hicimos ese homenaje al comandante Hugo Chávez era un merecido homenaje era un homenaje de la bandera antiimperialista venezolana con la marca de la resurrección que es la bandera del pueblo revolucionario nosotros le damos gracias a ustedes estamos en pleno carnaval vamos a desarrollar todos los planes para la felicidad de nuestro pueblo que nuestro pueblo baile que nuestro pueblo disfrute que nuestro pueblo haga deporte que nuestros niños niños y niñas hagan uso de su creatividad su libertad en una patria que así se lo garantiza nosotros seguimos en la calle todos los días a toda hora a todos los venezolanos y venezolanas de bien tengan confianza en este gobierno del presidente Chávez cuenten con nosotros para seguir progresando progresando y progresando en el camino único que tiene nuestro país que es construir patria socialista muchas gracias y buenas noches a todos bien de esta forma entonces culminamos el consejo de ministros número 857 desde la viñeta en la ciudad de Caracas y volvemos inmediatamente a los estudios adelante